Este es el apago, un amanecente Este es el apago, esperando que vuelvas Yo te quise con todo el corazón, aún así me engañaste Mujer, tan confiado de tu amor estuve, esperando que vuelvas a mí Yo me río con lo que me hiciste, arrepentida, le imploras perdón Con franqueza te digo, mujer, que dejando yo ya de quererte amor Arrepentida, voy al cuento hacia mí, arrepentida, ya lo quiero con tu amor Mientras imploras, pilia, no vuelvo el vaginador Mientras imploras, pilia, no vuelvo el vaginador Tú te quises, tú te duele frustrarte, aún así me engañaste Pero vete ya Yo te quise con todo el corazón Aún así me engañaste en mi piel Tan confiado de todo el estupido Esperando que vuelvas a mí Yo me río por lo que hiciste Para que te diga y imploras perdón Con franqueza de vigor Que me dejando yo ya de adquirirte amor Arrepentida Hoy encuentro hacia mí Arrepentida Ya no quiero ver tú Mientras imploras pidiendo Volve a ir a mi lado Mientras imploras pidiendo Volve a ir a mi lado Adiós miradas peruanas Mientras imploras di lotes No quiero ver tú Mientras imploras de tu vida Porque puedo tolar misongas Sí, te ajustamos demi Te hace flores pidiendo cuerpo en tu habitación Te hace flores pidiendo cuerpo en tu habitación